Vale, ya hemos hecho la entrada, nos hemos metido al animal, estamos a distancia de tiro y yo creo que la pregunta estrella que he recibido, sobre todo entre los arqueros, sería dónde apuntar. Y al final es importante entender el string jump, el string jump es el movimiento o la reacción que tienen los animales al ruido de la flecha y del arco que al final como sienten una amenaza se encogen para pegar un salto y eso les hace que se encogen tanto que puedas llegar a fallarles y los corzos son especialmente rápidos. Hay que entender que los corzos se mueven por dos cosas, se mueven por el ruido del arco que cuando tiras hace un estallido y por el ruido de la flecha. Entonces esos dos ruidos hay que ver un poco dónde apuntar o cómo de lejos tirar o cómo depende de la distancia eso. Pues al final, yo mi experiencia personal es que en distancias muy cortas, hasta 30 metros, estás tan cerca que aunque lo oigan todo muy bien, el tiempo de reacción es muy pequeño, sobre todo si el arco es rápido. Cuando te empiezas, porque por ejemplo si estuvieses con un arco tradicional el tiempo de reacción les daría de sobra para moverse. A medida que te vas alejando, el ruido del arco los corzos lo empiezan a oír menos, tienen más tiempo de reacción pero ya el ruido del arco como que parece que lo oyen menos. Y el ruido de la flecha, que al final hay mucha gente que piensa que es más el ruido del arco que la flecha, solo hay que pensar que cuando tú tiras a un animal, y yo que he grabado muchos lances se ve claramente, tú cuando tiras a un animal y hay varios animales, el animal que se agacha es el animal que tiras. Si hay una hembra a 30 metros a la derecha, no se agacha, entonces eso es un indicativo perfecto de que es más el ruido de la flecha que el propio ruido del arco. Entonces a medida que te alejas ese ruido del arco empieza a ser menos importante y es más el ruido de la flecha. ¿Sobre qué distancias tirar o no tirar? Al final, muy importante, tenemos que ser una distancia que dominemos perfectamente nosotros en el campo de tiro. O sea, al final no hay que tirar por tirar. ¿Dónde apuntar? Pues al final podemos apuntarle al sitio idóneo, como si no se fuese a mover, al borde más bajo, un poco al borde del cuerpo o incluso fuera del bicho. Mi recomendación, teniendo en cuenta que no hay una regla que funcione, yo para que os hagáis una idea, mi media este año último ha sido bastante mejor, pero mi media era fallar tres corzos por cada uno que enganchaba. O sea, que eso no significa que estés hiriendo corzos todo el rato. Al final el corzo es un animal pequeño que con la punta adecuada de caza, si le das, le vas a hacer mucho daño y si no lo vas a fallar. Y si es un rozón, al final como es un corte limpio, se recuperan y no hay problema. O sea, que la verdad es que corzos heridos no se dejan apenas, que luego no se recuperen. Entonces, yo, mi recomendación general es apuntar dentro del cuerpo pero bajo, porque siempre se van a agachar un poco y apuntar un poco bajo para que si se agacha darle. Pero tampoco salirme muy bajo porque al final hay muchas veces que te miran y no se mueven y a mí me ha pasado de todo. Entonces yo prefiero un poco bajo pero dentro del cuerpo. Y luego, dentro de la zona vital, no forzar demasiado hacia el corazón, hacia la parte delantera de la pata, sino más hacia los pulmones y hacia el diafragma, por así decirlo, un poco más trasero. Porque los corzos siempre pivotan cuando giran y cuando pegan el tornillazo, etc. Siempre pivotan sobre las patas de atrás. Entonces, muchos corzos se fallan, el corzo está cruzado, tú le disparas y según oyen venir la flecha, giran, pivotan sobre sus patas de atrás y si la punta es muy delantero, acaba pasando la flecha como por delante del pecho. Y además, esa parte delantera del pecho siempre es la que más se encoge. O sea, si el corzo está así, lo que más se encoge son las patas de adelante y lo que menos el culo. Entonces, intentar en vez de apurar ese disparo a la pata delantera y al corazón, un poco más hacia la zona de pulmones, un poco más centro del cuerpo. Y sobre la distancia máxima, pues yo mi experiencia es que en tiros largos los corzos reaccionan menos que en tiros medios. A 40 metros yo creo que es lo que más se mueven, porque es un compromiso ahí entre que oyen mucho el arco, sienten una amenaza muy agresiva muy cerca, mientras que a 50-60 ya empiezan a moverse menos porque como el arco y tal, la flecha está más estable, como que yo creo que la amenaza que sienten es menor. Y a 20 metros pues es ideal porque estás tan cerca que la reacción es mucho menor. Pero aún así, a 20 metros yo seguiría apuntándoles dentro del cuerpo, pero bajito. Esto sería un poco cosas a tener en cuenta con el string jump, cómo apuntar y tener en cuenta que no hay regla fija. Y yo he fallado muchísimos corzos, he llegado a fallar un corzo, lo fallé 3 veces seguidas a 25 metros. O sea, le tiré, le fallé, me la esquivó, le volví a tirar, me la volví a esquivar, le volví a tirar la tercera, me la volví a esquivar y el corzo seguía, que todavía no, como era dentro del bosque y era dentro de su territorio, no se estaba enterando. Hacía un poco viento en el bosque, no se estaba enterando qué pasaba. Y ya no me quedaban flechas. Lleva una flecha de caza menor por aquel entonces por entrenar tirando a hierba y ya desde entonces he dejado de llevar esa punta yudo de caza menor para entrenar porque yo creo que con la cuarta le hubiese enganchado. He fallado a todas las distancias. O sea, es un drama el tema de los fallos del corzo. Es una de las cosas que hay que ser como el lema que teníamos en la web cazando con arco que es ser inmunes al desánimo. O sea, tomártelo con risa porque al final una de las cosas que tienen los corzos es que tú haces todo perfecto, haces la entrada de tu vida, el corzo no se entera, haces el tiro de tu vida y va el corzo y te esquiva la flecha. Que es súper injusto porque dices, yo he hecho todo bien, pero encima el corzo tiene ese factor de decir, yo decido. O sea, aunque hayas hecho todo bien, me vas a fallar. Y puede llegar a frustrarte, pero muchísimo. Entonces hay que tomárselo con humor y reírte de tus fallos y darte cuenta, oye, que cuantos más corzos hayas fallado, más cerca vas a estar de cazarlo. Y luego, sobre el equipo o cosas un poco así curiosas del equipo de los corzos. Respecto a los del arco, que me habéis preguntado muchos, yo soy partidario de tirar hacia un equipo que busque la velocidad, intentar buscar una flecha rápida, pero que también con una pluma pequeña para que meta poco ruido. Y de tal forma también, como tenemos pluma pequeña, equipo rápido, igual vamos a tirar un poquito más largo, la punta mecánica nos va a dar un vuelo siempre perfecto y encima con un diámetro de corte grande. Al final son animales muy pequeños, pesan 20-25 kilos, pues no vas a tener problemas de penetración. Entonces yo lo que quiero es el máximo corte para que haga el mayor daño posible y así proporcionar de una muerte lo más rápida posible al animal. Entonces yo estoy tirando flechas de tres filos, que el modelo es el Grandripper de uno tres octavos y también de cuatro filos, para intentar hacer el mayor agujero de entrada posible en el corzo. Luego también, una de las cosas que siempre llevo en la mochila, que mucha gente al corzo no lleva, es el spotting. Al final mucha gente dice, bueno, si yo los corzos los veo a 200 metros, tampoco necesito un spotting. Y yo creo que hay dos cosas muy interesantes de llevar un catalejo, ¿no? Y es que vas a juzgar los corzos mucho mejor y encima si ya tienes el móvil y les puedes sacar fotos, pues ya puedes incluso verlo con calma, aunque no te haya dado mucho tiempo y saber si estás tirando un corzo viejo, un corzo joven, si era el del año pasado, qué tal es, cómo es de gordo y realmente tener una buena idea de lo que es el corzo. Y luego una cosa que me parece muy interesante es que vas a poder observar a los corzos desde muy lejos, sin invadir su territorio. Al final, yo a principio de temporada sobre todo prefiero un corzo que quiero cazarle observarle un par de días a 300 metros o 400, que él no tiene ni la más remota idea que le estoy viendo, ni le he espantado, ni le he molestado ningún día, entonces está súper tranquilo. Y voy a poder ver dónde come, si está con dos hembras, por dónde sale, por dónde le gusta encamarse, desde la distancia, sin que él lo sepa. Así, hacer mi plan y poder cazarlo, o sea, poder tener una mejor idea que si me meto desde el primer día a 100 metros, que al final hay días que hace una cosa pero no sabe si es porque te ha olido, si te ha sentido, si no ha salido porque una corza te ha ladrado por detrás, entonces el spotting es una de las cosas que siempre llevo en la mochila. El telescopio que llevo es un Swarovski ATX de campana de 65. Al final la campana lo que te va a dar es más luminosidad o menos que para los corzos, que siempre salen muchas veces con muy poca luz, tener una óptica buena nos va a dar muchas oportunidades. O sea, nos va a permitir jugar corzos muy lejos y bien, y a todas las horas del día. Y luego encima tengo el adaptador para el teléfono, de tal forma que lo puedo grabar, luego en casa lo puedo dar zoom, puedo verle con varios ángulos haciendo vídeo y la verdad es que te da una idea que sabes jugar, o sea, juzgar los corzos como no hay otra cosa. Hay gente que está usando cámaras de esas de mucho zoom, creo que son las Nikon que tienen mucho zoom para grabar y eso que están bien, pero cuando hay poca luz, esa última hora que te sale el corzo, esas cámaras al final tienen un sensor muy pequeño, unas lentes que no son especialmente luminosas y es muy difícil juzgar los corzos bien con poca luz. Luego los prismáticos, uso los Swarovski EL Range de 10x42, que es una medida, ¿por qué 10 aumentos? porque me permite juzgar los corzos, con 8 dominas más terreno y localizas más rápido, pero con 10 te permite juzgar los corzos. Y al tener el mejor de distancia, hay muchas veces que te da unos segundos extra, porque yo veo un corzo, veo una cosa roja en el bosque, pum, me pongo los prismáticos, a ver qué es, a ver qué es, pum, es un macho bueno y quiero tirarle, pa, mido y ya sé, 42 metros, o 35, o 150, pero ya no tengo que dejar los prismáticos, sacar el medidor, volver a buscarle, y al final, 2 segundos más o 2 segundos menos, hay veces que es una diferencia brutal. A pesar de tener telémetro en los prismáticos, también llevo telémetro manual, el telémetro pequeño, al final hay muchas veces que por el ángulo que te pilla, los prismáticos son, es difícil medir en un ángulo raro, en cambio el telémetro pequeño te da mucha más rapidez, tiene menos aumentos, y hay veces que te permite medir más rápido, y más veces y más cómodo. Y luego, más sobre equipo, el calzado es algo súper importante, al final, a principio de temporada, que está todo muy verde y hay mucha agua, pues suelo cazar con botas de goma, porque al final, si no te empapas, pero en cuanto empiezan las cosas a secarse, es muy importante tener un calzado que meta poco ruido. Las claves para que el calzado meta poco ruido, es, primero, que la suela sea muy flexible, ya veis esta bota, lo flexible que es la suela, que es que la puedes enrollar sobre sí misma, ¿no? Luego, que la suela sea plana, o sea, al final, cuando tenemos todas las botas de caza que tienen mucho talón aquí, te inclinan el pie, y hace que pises más bruscamente, cuando apoyes el pie, sea mucho más brusco, entonces, es importante que tenga poco drop la bota, ¿no? Y luego, si aún así sigue siendo muy ruidoso, tener la opción de quitarte las botas rápido, y ponerte, quedarte en calcetines, y hacer esos últimos 100 metros en calcetines, que es una gozada. Cuando no te oyes a ti mismo, es una gozada. Estas botas, las descubrí el año pasado, es una marca, creo que es inglesa, se llama Vivo Barefoot, yo no sé si apoyan mucho la caza o no, pero la verdad es que el calzado es idóneo para resechar, y desde que las uso, realmente, me ha evitado usar muchas veces los calcetines, porque al final esto tiene prácticamente el mismo ruido, y es suficiente. Sí que es verdad que cuando está muy seca la cosa, pues paso a usar calcetines, y lo que suelo tener es unos calcetines más gordos, de esos viejos, baratos, para ponerme por encima, y crear un poco de almohadilla. Hay veces incluso que también, en la berrea sobre todo, que son prácticamente cazo todo el día en calcetines, me meto una plantilla entre el calcetín gordo y el fino. He usado escarpines de surf, pero te suda mucho el pie. Tengo también un cobertor de botas, pero al final, no sé, hay mil opciones, y ahora mismo lo que más uso es este calzado, y si no, pasar a los calcetines. Bueno, y como es un poco costumbre, de las preguntas que me hicisteis a través de Instagram, me he cogido cinco, que quería comentar, ¿no? Una es de Oscar Bordera, o Bordera, no sé cómo se pronunciará, en qué dirección crees que debe trabajar la sociedad cazadora para que el lance se imponga sobre la trofeitis. Y alguno, yo creo que me preguntaba también sobre qué calidad el trofeo, no sé qué, y yo creo que es muy importante, al final, con esto de los corzos, las redes sociales, el Instagram, parece que si no matas un corzo grande, que está como vergüenza, ¿no? Porque yo he cazado siempre en cotos que son bastante flojeras, y que no salen corzos grandes, y que un corzo, joder, un plata, un bronce, pues es un corzazo ya, ¿no? Entonces, parece que si no matas corzos de 140, 150 puntos, joder, eres un cazador malísimo, y depende mucho de las zonas, Entonces, yo creo que hay que pasar un poco de eso, y al final hay que también ver las limitaciones que tenemos cada uno, porque claro, al final hay gente que te juzga porque igual tu corzo no era suficientemente grande, o no era lo suficientemente viejo, joder, pero hay que entender un poco las situaciones de cada uno, oye, no todo el mundo tiene un coto tan bueno como otro, no todo el mundo tiene las mismas el mismo tiempo, ¿no? Yo igual puedo salir 20 días a la temporada, pero hay otra persona que puede salir solo 3 veces a la temporada, igual lo compartes con mucha gente el coto, y tampoco puedes hacer la gestión que te gustaría, ¿no? Entonces, o igual es tu primer corzo, o tu tercer corzo con el arco, y te ha hecho una ilusión brutal, pues oye, pues si te hace una ilusión brutal, ole tú, o sea, yo no quiero juzgar a nadie por los corzos que hacen, o dar lecciones sobre ello, porque creo que todos nos equivocamos, cada uno tiene su propia historia, y yo creo que me parece más importante el lance y el recuerdo, y yo hay corzos que igual no son especialmente grandes, que me han hecho muchísima ilusión, que yo creo que es por a donde tenemos que tirar, y no sé si opináis lo mismo o no, y a poder ser, si es un corzo viejo y adulto, pues oye, mira, este corzo de aquí, que es un corzo que cacé el año pasado, pues es un corzo feo, o sea, no tiene nada, pero era un corzo viejo, tenía una hernia, o sea, era un corzo muy especial, y me hizo una ilusión con el arco brutal, pues oye, pues no es un corzo grande, y no es un trofeo, es un trofeo, corrijo, yo creo que sí es un trofeo bueno, y yo creo que es muy importante, a mí lo que más me divierte, más que, o sea, me considero un cazador trofeísta, porque cazo corzos en concreto, no sé, o selectivo, que digo, oye, pues yo quiero cazar este corzo, que igual no es especialmente grande, pero saber resolver ese puzzle, para conseguir dar caza a ese corzo en concreto, luego, Miguel González Menéndez, me preguntaba, ¿cómo haces la entrada? ¿vas a por ellos o esperas a que pasen? Y es un poco, un rececho dinámico, o sea, que combinas rececho con espera, te anticipas, si ves que el corzo se está acercando, igual los 50 últimos metros, o 60, que no te puedes acercar por el terreno, por el ruido, o que ya es muy difícil cortarle esa distancia al corzo, pues es un rececho, pero hago una espera, para intentar que se me meta, o me adelanto, entonces yo creo que hay que combinar, un poco, ambos, no es ni rececho, ni espera 100%, luego Raúl García, 23, me preguntaba, el tema del Triestan, si me parece interesante usar el Triestan o no, y yo creo que depende mucho del coto, al final hay cotos que recechar es muy complicado, son encinares, está muy seco el terreno, no hay quien ande, es un terreno muy cerrado, entonces recechar realmente es imposible, porque no tienes campo de visión, y todo es un poco igual, o unos pinares muy igualones, que el Triestan en cuenca y eso, pues te puede dar muchas opciones, o estás esperando al agua, o sea que yo creo que depende un poco del terreno, puede ser útil, pero yo personalmente, como en mis cotos, tiene un terreno, y un tipo de bosque, y siembra, y no, que es muy recechable, pues yo prefiero recechar, porque me parece que tengo más probabilidades, aparte de que me parezca más divertido, me parece más complicado, por la densidad de corzos que tengo en mi coto, acertar con un árbol, en el que un corzo me vaya a pasar a 40 o 50 metros, que el hecho de rececharlos, y ponerme a tiro, luego, Curros Alegre, me preguntaba también, ¿es mejor cazar ligero, o llevar todo en la mochila? Yo creo que para el arco, es mejor cazar ligero, pero al final, yo creo que llevar cosas en la mochila, como es el catalejo, un buen trípode y tal, pues te puede dar muchas oportunidades, entonces, yo ligero, no suelo ir casi nunca, y los que me conocen saben que mi mochila, suele pesar un riñón, pero sí que cuando una vez que has localizado el bicho, y te metes a distancia de tiro, pues dejar la mochila, y hacer el rececho final, con el menor número de cosas, de cosas posibles, y luego, Iberian Hunters me preguntó, sobre la importancia o no de un buen camuflaje, que yo creo que ya lo he mencionado, que es un camuflaje que rompa la silueta, y por último, entre las preguntas que había seleccionado, que me habéis dejado por Instagram, Santi Menguez, me preguntaba, calibre y puntas preferidas, que siempre parece que estamos hablando del arco, pero yo creo que todo lo que he mencionado, es aplicable al rifle, y mi rifle, mi calibre favorito, es el 270 Winchester, no me gusta, a pesar de ser debilado, el culatazo me resulta desagradable, refiero un rifle que pegue por culatazo, que no me dé miedo, al final cuando te metes en rifles ligeros, que es lo que me gusta, pues los calibres grandes suelen ser dar culatazo, y prefiero el 270 que no da culatazo, y al final si lo colocas en el sitio, pues para el corzo me parece un calibre ideal, además destrozas poca la carne, no es un calibre demasiado rápido, que le traspase casi sin hacer daño al corzo, yo creo que es un calibre ideal. Yo con el 270, la verdad es que cazo todo, o sea yo prefiero tener un arma, y conocerla muy bien, que andar saltando de una a otra, y el 270 pues la verdad es que me siento súper a gusto, y he tirado en montaña todo con él. Y luego no sé si hay alguna pregunta más, que me estáis haciendo aquí por el directo, por la densidad de corzos que tenemos, y la cantidad de comida que tienen esos corzos en mis cotos, las piedras de sal no me han funcionado, la comida no me ha funcionado, pero yo sí sé en zonas que la comida está más apretada, o hay más densidades que la sal funciona bien, y la comida específica para corzo, los comedores de corzo funcionan muy bien, pero personalmente no tengo experiencia. Una de las cosas que odio del corzo, es primero las alergias, que soy alérgico a las gramíneas, y al pelo del corzo, que ya podía haber sido alérgico yo al Steamboat, o a algún otro animal, pues no, soy alérgico al pelo del corzo y la gramínea, entonces se me ponen los ojos y la nariz, pero fatal, y luego también el tema de los mosquitos, hay zonas que cuando esperas al agua es terrible, y estás esperando al agua, pero estás amargado porque te están comiendo, entonces hay trajes específicos para los mosquitos, y luego yo lo que suelo usar es una cosa que se llama Thermasel, que yo no sé si lo venden en España o no, que yo compré en Estados Unidos, que es como una especie de bombonita, que tiene un gas que quema un producto, que te echa un humillo, que te lo pones en los pies, que la verdad es que funciona muy bien, porque te crea como una especie de, además no huele y tal, que funciona muy bien. Mira qué preciosidad, este es uno de los corzos que os había subido en las fotos de Instagram, que este no es de Mikoto, este es lo que hace en Guadalajara, pero es el corzo más grande que hace, y una de las cosas curiosas de este corzo, es que mi amigo no lo había visto nunca, y cuando lo vimos me dijo, mira, como te había dicho que vinieses, pues tienes hoy para intentarlo, pero si no lo tiras, lo voy a cazar yo, que no te invito mal, o sea que es que me parece, es que es precioso de forma, y lo curioso fue que le hicimos la entrada, estaba con tres hembras, y lo espantamos, pero como sabía mi amigo dónde se iba a encamar, el corzo al final es un animal muy territorial, entonces ese corzo cuando se espantó, corrió hacia donde no era su encame, pero ya le vimos poco a poco cómo empezó a dar la vuelta, y le calamos y decimos, este va a volver a su territorio a encamarse, porque todavía no sabe muy bien qué le ha molestado o qué no, entonces le cortamos el paso hacia donde creíamos que tenía su encame, y me dio una oportunidad 50 metros, y le pude tirar, y la verdad es que fue un lance brutal, y el corzo es precioso, sobre cómo cocina el corzo, a mí la pieza que más me gusta es, en vez de sacar el lomo, aprovechar el lomo y el solomillo, o sea tú cortas la zona del solomillo, y así dejas la vértebra como hueso, y fríes esas dos partes juntas a la vez, el solomillo que es el tibon en carne, le llaman, que es el solomillo con el lomo, y el trozo de hueso de la columna, y eso es mi corte favorito, y a la barbacoa o a la plancha, algo así sencillo, o con un poco marinado y unas especias, a mí es lo que más me gusta. Respecto a si es más eficaz las mañanas o las tardes, yo me encantan las mañanas, porque al final, como que no juegas a contrarreloj, las tardes siempre tienes la sensación de que el día va menos, que te quedas sin tiempo, y que cada vez es peor, en cambio las mañanas empiezas, empieza a amanecer, es precioso, disfrutas, y extiendes la mañana todo lo posible, pero realmente, últimamente, estoy teniendo más éxito por las tardes que por las mañanas. Sí uso torreta balística, pero tampoco me vuelvo loco, tampoco yo no me gusta tirar lejos con el rifle, creo que no hace falta, al final lo que me gusta es acercarme, y uso la torreta balística por un tema de que, como estoy muy acostumbrado a medir distancias, a corregir el visor del arco, etc., pues como que me resulta muy cómodo poder ajustar y ser preciso, la llevo normalmente el 0 a 100, por si sale un zorro, o lo que sea, no tener que pensar, y que no se me vaya el tiro alto, pero si no lo adapto. Pues las Rage me gustan, y mira, de hecho, una temporada, tengo aquí otro corcito, que les intento, siempre que dice con los corzos, intento poner las puntas para acordarme, y este corzo lo que hace con una Rage, y la historia de este corzo es curiosa, porque es un corzo que lo habíamos visto, es un corzo precioso, muy largo y muy completo, y era el mejor corzo que había cazado con arco hasta hace no demasiado, y lo curioso fue que le hicimos la entrada al corzo, le tiré, estaba con un amigo mío, Julito Prado, que a algunos le conoceréis, le tiré al corzo, y le pegué muy bien, porque además le abrí el arco, y vino el corzo así mirando, con lo típico que hacen de agachar la cabeza, se me puso el pecho a 25 metros, le tiré, le enganché perfecto, salió el corzo corriendo, y yo le estaba así mirando al corzo, y no iba a caer, déjame, y empieza Julito, pero que hay un pollo ahí, y yo, pero que dices de un pollo, que dices, y déjame que se va a caer el corzo, en todas las aislagas, y luego para encontrarlo es un rollo, porque era una tarde, y se nos iba a hacer de noche, y dice, no, que hay un pollo ahí, como que hay un pollo ahí, y a 50 metros nuestro, se levanta un pollo, un cazador furtivo, que estaba en nuestro coto, se levanta, pone la vara, y empieza a apuntar al corzo, y diciendo, pero no estoy dando crédito, o sea, a 50 metros nuestro, que no se había enterado de nada, alucinante, empieza a apuntar al corzo, para dispararle, y empiezo yo ya, ¡eh! ¡eh! ¡tú! y de repente nos mira y dice, pero y estos que hacen ahí, mira al corzo, el corzo se cae, el tío nos mira como diciendo, os juro que yo no le he disparado, porque claro, no se había enterado que estábamos ahí, y nada, todo esto, además parte ese envidio, que lo teníamos grabado y tal, y el tío salió corriendo, llamamos y tal, y al final, pues no, ni le pillaron, ni pudimos demostrarlo, y es una pena, porque sabíamos perfectamente quién era, estaba a 150 metros metido en nuestro coto, haciendo la espera, este corzo en concreto, que lo habría visto, y una ajetada, pero ya sabemos cómo es este país, y si no le pillas al tío con el animal muerto, el rifle, todo envidio, con la policía y todo, pues al final no vale para nada, pero yo creo que el furtivismo es la lacra de nuestro sector, y creo que tenemos que ser los primeros en condenarlo siempre, si el tema de los gusanos en los corzos en nuestro coto, estaba pegando bastante fuerte, estimulados, Sí, esos son los gusanos de la garganta, está pegando bastante fuerte, y la verdad es que es un, es una pena, y, y también este año encontré una corza cazando becadas, que había muerto de una infección pulmonar, que no sé muy bien de por qué podía haber sido, y la verdad es que la población de corzos en nuestra zona, últimamente estamos un poco preocupados, y le intentamos poner comederos, pero como hay tanta comida, para intentar echar permictina, creo que es, ¿no? En la comida, pues, pero como hay tanta comida, pues la verdad es que nunca lo llegaron a usar, y no sé, esperemos que mejore en la situación, no es como el caso de Asturias, que está, que yo quedo planchado, pero, y de corzos, pues iremos subiendo vídeos, y eso, y en caza y pesca, en vídeo bajo demanda, hice dos documentales de corzos de 25 minutos, que creo que tienen cada uno un torno a seis lances de corzos, o sea que está, son bastante cañeros, y cubren un poco el mes de abril y mayo, el primer documental, y junio y julio, el celo, también caí, tenemos unas escenas de celo, el año pasado, al final intenté cazar con el arco, con el tradicional, el celo, y aquello fue un desastre, un desastre, porque fallé tres corzos, uno haciendo la rueda, todo en vídeo, vino, a 18 metros, cruza, un lance que es brutal, y me lo comí con patatas, o sea que, se falla hasta en las mejores familias, luego otro lance, que los que tenéis, seguís la serie en caza y pesca, pues igual lo habéis visto, es este corzo, que le llamábamos el doble whopper, que es el corzo del año pasado, el corzo más grande que hemos tenido en el Coto, no es un corzo viejo, ni extremadamente gigante, pero la verdad es que es un corzo precioso, que para lo que solemos tener ahí, pues la verdad es que según lo vi, dije, este es el corzo mío de esta temporada, es lo que tengo que cazar, y lo primero que hice fue, telefonazo a mi padre, y le dije, oye papá, necesito que me des la oportunidad, de intentar este corzo con el arco, y eso, y que me des la oportunidad, aunque sea un mes, que me lo respetes, porque tenemos la tradición familiar, de que el que localiza un corzo, como que tiene un poco de prioridad sobre esto, y él llevaba ya, había podido ir un poco antes, yo porque andaba con ferias, no pude haber ido antes, y él había localizado bastantes corzos, y me sacaba bastante ventaja, pero tuve la casualidad, que el primer día que fui al Coto, pues localicé este, y fue un corzo muy bonito, que además lo compartí con varios amigos, porque con Fernando, que es mi compañero de caza, me echó una mano para cazarlo, porque estaba en un valle, y además es un valle muy especial, porque es un valle que toman mucho en primavera, al principio de la temporada, cuando los corzos, están ahí marcando el territorio, y ahí, pues sale una hierba que les gusta mucho, y unos brotes que lo toman mucho, pero según empieza, a avanzar la temporada, es un vallejo, que desaparecen, porque no tiene mucha cobertura, se meten las vacas, y enseguida desaparecen, y luego no vuelve a salir el corzo, entonces yo tenía claro, que disponía de un mes, para cazarlo, entonces le dediqué todas las horas, y todos los esfuerzos, que pude, y como estaba en un valle, una de las cosas que me gusta a mí hacer, es, si alguien te puede echar una mano, desde la ladera de enfrente, para ayudarte a hacer la entrada, pues te ayuda muchísimo, y cuando yo vi el corzo este tumbado, enseguida lo vi claro, le llamo a Fernando, le digo, vente aquí porfa, quédate donde le estoy viendo, nosotros vamos a darle la vuelta, y nos asomamos por encima, para hacerle, para hacerle la entrada al corzo, desde encima, pero quédate aquí, así me vas indicando, si el corzo se levanta, si cambia de posición, porque no estaba con una hembra, pues muchas veces, oye, pues está debajo de la hembra, de arriba, no te muevas ahora, no te asomes, y eso te da muy bien importancia, y fue ese día, cuando sacamos, o le dimos nombre a este corzo, que le llamamos el doble whopper, y fue claro, porque yo iba así, con el auricular del teléfono, mientras Fernando me indicaba, y claro, ya estábamos para asomarnos, y el corzo tenía que estar, no sé, a 15 metros máximo, y era asomarnos, para tirarle, pero claro, yo quería una confirmación de, si me asomaba aquí, 3 metros más arriba, 5 a la derecha, si el corzo estaba mosqueado, nos había oído, y estaba mirando hacia arriba, si estaba tranquilo, algo de información, para tomar ese último paso, y yo le intentaba, Fernando, dime, y Fernando me contestaba, dime, Pedro, ¿qué quieres? Sí, dime, que no te entiendo, Pedro, a ver, que no te entiendo, pronuncia bien, y claro, yo a 15 metros de un corzo, que no podía estar a más de 15, 20 metros, digo, yo no puedo hablar, y claro, cuando ya todo esto, al final, nos acabó sintiendo el corzo, se escapó, y tal, y ya, pues, le llamé a Fernando, y le digo, pero, ¿qué voy a querer, tío, una doble whopper con queso, o qué voy a querer? Pues, quiero saber dónde está el corzo, o sea, yo, tú cuando estás guiando a una persona, ya sabes lo que quiere, tú dale información, oye, el corzo está moviéndose, el, no sé, está avanzando, no está avanzando, está mirándote, asómate ahora, vete más abajo, el viento, pues tú le tienes que ir contando información a esa persona, para que él esté preparado, ¿no? Y claro, desde entonces, pues, el doble whopper, porque fue en plan, me salió del alma, ¿no? que voy a querer una doble whopper, un whisky con hielo, pues quiero saber dónde está el maldito corzo, ¿no? Y casualidad es que, una semana después, en el mismo sitio, le volvimos a localizar, le hicimos la entrada perfecta, y me dio una oportunidad, a 62 metros, estaba rascándose, y casualidad es que al tirarle, pues se agachó lo justo, como para fallarle, ¿no? Pero como estaba rascándose, en ese momento, él, en un árbol, no, el corzo no supo lo que pasó, corrió 10 metros, y miró para atrás como el arbusto, como diciendo, ¿qué ha pasado? Porque de hecho, o sea, pasó tan cerca, que le quité hasta agua del lomo, al corzo, y me dio una segunda oportunidad, que esa la aproveché, y la verdad es que el tiro fue perfecto, lo tenemos todo grabado en vídeo, pero vamos, que es una anécdota curiosa de este corzo, y que la verdad es que nunca olvidaré, y al final, un poco como veis, la caza del corzo, yo la he vivido desde pequeño, y tengo 100.000 anécdotas, 100.000 buenos momentos, y disfruto de ella como un enano, todas las primaveras, y la verdad es que realmente da pena, no estar ahora mismo cazándolos, pero bueno, es un animal precioso, y con el que se disfruta muchísimo, y que además, por mucho que sepas, siempre te sorprenden, y siempre aprendes algo, así que nada, dicho esto, agradecer a todos los que os habéis conectado, en el directo de Instagram, que ha estado muy divertido, saber vuestras opiniones, decir que subiremos este vídeo, al YouTube, en formato vídeo, y también a las plataformas de podcast, Spotify, iTunes, y todas las otras plataformas, para compartirlo con vosotros, y que lo podáis escuchar, en el formato que más os guste, y nada, recordar darle unos likes, comentarme, que os parece interesante, que cubramos en siguientes episodios, yo creo que, a la gente le está gustando, y me gustaría seguir compartiendo, las mil anécdotas, que tenemos en el campo, así que nada, muchísimas gracias, como siempre, por todo vuestro apoyo, mucho ánimo, con el confinamiento, y a ver si estamos pronto, persiguiendo a los duendes, un abrazo chicos, hasta luego, ¡Gracias!